Estamos en el Detrás de Cámaras de Arcelia Ramírez de Qué Noche con la Chicuela. ¿Cómo te sentiste con esta plática, chicuelina? Cuéntame. Pues estoy muy a gusto, estuvimos muy a gusto, platicamos muy sabroso y muy relajada, muy contenta. Invita por favor a la gente a que vea, aparte de que vea este programa, a que vea esta novela maravillosa en donde estás haciendo a la doctora Sara El color de la pasión. Pues los invitamos a ver este programa de La Chicuela y vean El color de la pasión. Es una telenovela muy bien escrita por Cuauhtémoc Blanco en donde es una telenovela donde los conflictos no se alargan y se espera a que pasen, sino que pasan de inmediato y pasan un montón de cosas. Creo que es una telenovela con muy buen ritmo, muy bien dirigida por Francisco Franco, muy bien producida por Roberto Gómez Fernández y yo creo que los personajes son interesantes que sean atractivos y se van a enganchar, yo creo. Gracias. Gracias a ustedes.